¿Dónde hubo Dorrio, señores y señores? Y no les importó la pandemia. Nada de nada. Bueno, pues Camila Fernández se casó el fin de semana y no había muchos cubrebocas, ¿eh? Bueno, toda la información y los detalles obviamente los tiene María Luisa Valdés. Doria, a quien saludamos con muchísimo cariño. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. ¡Buenos días! Feliz inicio de semana y empezamos con mucha información en los espectáculos. Este fin de semana se casó Camila Fernández, la hija mayor de Alejandro Fernández. Sí, en plena pandemia. Fueron más o menos como entre 40 y 50 invitados allá en Guadalajara, Jalisco. Ahí estuvimos, por supuesto, presentes. Tenemos estas imágenes. El novio, el novio llegó porque es charro, llegó en caballo y también ella pidió que todos los invitados hombres llegaran, como ustedes están viendo, ahí a caballo y demás. Vean nada más. Por supuesto, Alejandro Fernández entregó a la novia. Todos nos acercamos a entrevistar a Alejandro, a Camila y, por supuesto, los nervios a todo lo que da. El gran ausente fue don Vicente Fernández. Aquí un poquito de lo que pasó en la misa. Feliz inicio. Oye, mi Alex, ¿qué sentiste cuando te enteraste que tu primera hija se casaba? A través de mi Alex, me cayó un caquecharro. ¡Cállate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ustedes que creían que no les íbamos a traer imágenes también de la fiesta, ahí estuvimos presentes y nada más vean el bebé, las canciones y demás. Cantó Alejandro, cantó Vicente, cantó América. Todos cantaron una gran fiesta. Aquí tenemos imágenes. No, 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 no. ¿Qué tal? Felicidades a Camila Fernández, felicidades a todos los Fernández. Y sí, Vicente Fernández no llegó ni a la fiesta. Estos fueron... ¡Los hitomotazos! ¿Quién se habrá llevado el ramo, chicos? No, pues quién sabe. Oigan, pero no sé si se dieron cuenta, no solamente Vicente Fernández fue el gran ausente. No, no. Fuimos varios, yo no pude asistir porque no tenía mi traje de charro. Pero Susana a distancia, ¿qué onda con eso? ¿Cómo que no fue invitada? No. ¡Mirá! ¡Ah, caray! Se quejó, se quejó Susana a distancia. O es que quizás estaban cumpliendo con los requisitos de la cantidad de personas dentro, pero separados. Miren, la verdad se vio un chorro de gente. La verdad no hubo distancia, no hubo Susana a distancia. Y por más que unos traían cubrebocas, otros no la traían. No hay en el baile tampoco. Auguro cosas muy feas de esa fiesta. Bueno, pues se casó, sí, no cumplieron con los requisitos. Cuando estaba bailando Alejandra con su hijo, que por cierto se veían hermosísimos, la gente que los estaba observando no traía cubrebocas. Y digo, estando tan bonito ahí el rancho, lo hubieran hecho ahí hombres de... Al aire libre. La cosa es que según yo, ya no estaba ahorita en este momento permitido hacer este tipo de fiestas, bodas, porque la gente pues se va a contagiar. Entonces de lo que se trata, los hospitales están llenos, los doctores están cansados. ¿Cómo no poderte esperar un poco más como todas las personas que se están esperando? Para mí estuvo pésimo haber hecho una celebración tan grande. Si tenían la urgencia de casarse, lo hubieran hecho algo muy íntimo y con personetas contaditas nada más, ¿por qué exponerse? Mira ahí el amontonamiento. Seguramente por eso no fue don Vicente Fernández, solamente tomando en cuenta que los más arriesgados son los hombres y mujeres de tercera edad, es una realidad y nos han compartido en las cifras y bueno, pues definitivamente no quiso arriesgarse a estar en un lugar cerrado que también es lo que causa conflicto. Oye, pero algo que sí, si me voy a infectar, que me dé caché que fui a la fiesta. ¡Oye! ¡Ay, por favor! A lo mejor no le van a infectar un dedo. Bueno, felicidades a los novios y estos fueron los quitomatazos. Gracias a los quitomatazos. Y ahora...